Bien amigos, pues aquí estamos el día de hoy con un desayuno saludable. No sé por qué cuando ya uno está más grande, más enfermo, pues se tiene que cuidar más porque ya la situación ya es difícil. Aquí estamos con verduritas y un jugo de naranja hecho en casa. Amigos, este juguito tiene un valor bueno porque lo hicieron a mano. Está hecho a mano. Entonces, pues es sabroso amigos, es sabroso. Amigos, el que pueda comer saludable, nutritivo, hágalo, hágalo. Y el que no, pues ánimo, cuídese mucho. Casi siempre le dicen a uno que uno se cuide, pero uno de verdad no es raro el que la persona que obedece y se cuida. Pero pues ahora sí que da canijo. Nomás le llegan uno los recuerdos. Ay, mi abuelito duró 80, 100 años. Ay, mi abuelita. Pero pues señor, nosotros no porque, pues ahora sí que comemos muchas cochinadas, hamburguesas y todas esas cochinadas. Todo lo que contiene conservadores es lo que nos conserva dañados. Pero bueno, cuídense mucho amigos. Yo el día de hoy también ya estoy bien dañado. Entonces, pues tengo que cuidarme más y no me carga el pitufo. Bien amigos, pues aquí dejamos este video. Una ensaladita de verduras con un jugo de naranja. Y hay una jarrota ahí de jugo de naranja que por ahí alguien gracias que lo hizo. Bien amigos, pues bye bye. Hasta el próximo video. Adiós, adiós, adiós. Diles bye bye. Diles bye bye. Adiós. Adiós.